¡Filipinas! 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 ¡Páten la bailar! ¡Aten! ¡F сек, haen! ¡Tres englo! ¡Halo! ¿Los trajes? ¿Cuándo a la tarde? ¡Veos! ¡Ros trajes pa la tarde! ¡Felicote! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Qué esto? Esto. Esto. Esto es Australia. Esto es Australia. Esto es Australia. Este es un granal continuo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Serable! ¡Hasta la próxima! ¡Congrats! ¡Muchas! 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 ¿De acuerdo? ¡Muchas! 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 ¿Qué tal vez? ¿Second? Eh, ¿ok es lo que sea? Ella es también la persona. ¡Yay! ¡Yay! ¿Cómo no, COVID? ¿Combres en que? ¿Qué tal vez? ¿Combra vez, ¿qué tal vez? ¿Para? ¡Mira! ¿Piciar, empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!